Saludos, sean todos bienvenidos a un video nuevo en el canal de Parafantástico. Dentro de la serie animada más famosa de la historia, a modo de chiste, podemos encontrar un sinfín de predicciones. Pero la cuestión es si estas son predicciones o programaciones. Al igual que con la revista The Economist, tal vez nos estén programando subliminalmente para que aceptemos de manera más fácil los futuros acontecimientos. Hoy nos vamos a centrar en un capítulo muy especial, el cual es una parodia a las sectas secretas que controlan el mundo. Veamos qué tienen los Simpsons para decirnos acerca de esto. Comencemos. ¿A qué se deben las acertadas predicciones de Matt Groening? Podemos pensar que tiene mucha suerte, un poder especial o que tiene acceso a una información a la cual solo unos pocos pueden acceder. Y teniendo en cuenta que los Simpsons son una de las herramientas más importantes para entretener y adoctrinar a las masas, y viendo que ahora pertenecen al bastión Illuminati, Disney, esta última me resulta la más coherente. Estamos aquí para inventar la próxima crisis falsa que pondrá a los ciudadanos donde deben estar. El único ético que hay que hacer es liberar un mortífero entre el público. Desde la presidencia de Trump, hasta uno de los hechos históricos más impactantes, los Simpsons siempre estuvieron ahí. Y por supuesto, entre risas que van y vienen, el simbolismo nunca falta. Esta vez vamos a analizar el capítulo 12 de la temporada 6. Pues si Lenny y Carlos nunca están y nunca me dicen a dónde van, es como una conspiración. Ante sus ojos, uno de los capítulos más importantes de los Simpsons, en el cual los fans encontraron chistes que hasta el día de hoy recuerdan. Pero, ¿puede que en este capítulo, indirectamente, nos estén tratando de decir algo más? Homero el Grande es el duodécimo episodio de la sexta temporada de los Simpsons. Este capítulo se centra en los stone colors, los cortadores de piedras, y solo con esto nos damos cuenta de que es una parodia a la masonería, ya que la palabra mason es originaria de la expresión alemana metz, que generalmente se interpreta como cortador de piedras. Pero en el doblaje latino a los cortadores de piedras los llamaron los magios. El capítulo empieza con Homero preguntando por qué Lenny y Carl tienen mejores beneficios que él, como un lugar de estacionamiento privilegiado o una silla super cómoda. Lenny y Carl no quieren responder, dicen que es un secreto. ¡Es un secreto! ¡Shh! ¡Cállate! Además, estos dos se sienten superiores a Homero, rechazando su oferta de ir a los bolos, ya que tienen cosas más importantes que hacer. Homero, inconforme, le plantea esta situación a su familia, diciendo que por detrás hay una conspiración. A lo que Bart responde lo siguiente. Lenny y Carlos nunca están y nunca me dicen a dónde van, es como una conspiración. ¡Ah, una conspiración! ¿Crees que tengan que ver con el homicidio del presidente Kennedy? Homero decide seguir a sus amigos, para al final descubrir que los mismos pertenecen a una logia secreta. Aunque irónicamente, nos dicen que esto no tiene nada de secreto, ya que sus instalaciones están frente a los ojos de todo el mundo. ¡El lugar de reunión secreto! ¡Sí! ¡Vamos, hay que entrar! ¡Me parece bien! Ignorando el hecho de que solo en los últimos tiempos, la masonería es una institución discreta. Cuando el protagonista llega al templo, lo primero que vemos es el símbolo de esta logia, que se representa con dos martillos, parodiando el compás y la escuadra amazónica. También vemos como esta organización está asociada con algunas otras más. Las mismas son representadas con diferentes símbolos. El típico triángulo illuminati, el comunismo, dándonos a entender que el peor enemigo del capitalismo es una secta malintencionada, y ahora sí, el compás y la escuadra amazónica que todos conocemos. También vemos dos paletas de ping pong, que puede que representen todo el escándalo de la pizzería Comet Ping Pong. Este símbolo extraño, que en algunos casos se representa con dos máscaras de Guy Fawkes, que simboliza antisistema, y tal vez por eso cuando Homero destruye el pergamino, es el único símbolo que falta. Y por último, tenemos el sol mazónico, que significa la fuente de la vida. De hecho, en el país en el que vivo, Uruguay, que es una extensión mazónica, en su bandera, podemos encontrar el mismo sol. Por eso, varios representantes son mazones. Y hasta cuenta con un departamento llamado 33, que es el grado más alto del rito escocés. No es el único país que tiene este sol en su bandera, y aunque el sol de mayo presume de un origen en el dios Inti, brindado por Juan de Dios de Rivera, los lazos de las provincias unidas del río de la plata con la masonería, eran más fuertes que los lazos con la mitología incaica. Pero volviendo al capítulo, cuando Homero intenta infiltrarse y es descubierto, se nos revela la vestimenta de los miembros de la logia. Todos vestidos de rojo, con la soga en la cintura, que significa gran maestre. Recordar que en la iniciación de los Illuminati, el rojo representa la última fase alquímica, la obra al rojo. Momento en el que el iniciado se transforma al andrógino alquímico, el andrógino divino, en el propio dios Baphomet. La obra al rojo está asociada al oro. Homero es rechazado de esta logia, porque la única forma de entrar es salvándole la vida a un compañero o tener un familiar que pertenezca a la orden. Esto es bastante similar a lo que sucede en la vida real. También vemos como cada miembro de la orden tiene su anillo correspondiente, otra referencia a la masonería. Y no puedes entrar a los magios, es muy exclusivo. El protagonista descubre que su padre es miembro de los magios, y gracias a esto puede unirse a ellos. Homero se inicia con los ojos vendados, al igual que los rituales de iniciación mazónicos, y descubre que dentro de la logia hay un líder. Pero no es el único, sino que hay un líder por cada sucursal. ¿Ese flaco es el líder? De esta sucursal, Homero, hay en todo el mundo, y se ha predicho que algún día el elegido será... Y también que ahí dentro son llamados por sus números, porque dentro de la masonería importa más tu rango que tu persona. Luego de esto, vemos como Homero empieza a disfrutar de los beneficios de ser mazón. Comodidades, rutas secretas, un saludo secreto que usa con el fontanero para que arregle su tubería, y un libro que cuenta la verdadera historia del mundo. ¿Por qué crees en los tontos libros de la escuela? Esto es lo que en realidad pasó al firmar la declaración de independencia. Todo esto es una indirecta a que los mazones ocupan los cargos más privilegiados de política e influencia mundial. Seguido, viene una canción que muchos recordarán. La letra dice lo siguiente. Quien la corona controló y a la muerte asesinó, nosotros. Quien a la Antártida hundió y quien con marcianos platicó, nosotros. Quien te hace en la tele triunfar y quien te hace un Oscar ganar. Quien tiene todo el poder sin contar con su mujer, nosotros los magios. En una celebración, Homero rompe el pergamino sagrado y es expulsado, pero antes de irse, descubren que tiene una marca que lo transforma en el elegido. Entonces, ahora más que ser expulsado, pasa a ser su gran líder. Al principio, Homero se siente muy bien por esto, pero el problema empieza cuando el protagonista se siente vacío a pesar de tenerlo todo y decide ayudar a los demás. Así que en vez de jugar billar y beber cerveza, usemos lo que tenemos como magios para ayudar a los desafortunados. Esta actitud molesta a los magios y se ponen de acuerdo en terminar con su vida. ¿Esta historia no les resulta familiar? Lo vemos siempre que alguien quiere salir del negocio. Mr. T, Jack Nicholson y Orville están a favor de acabar con Homero, pero Bush, como buen político, propone silenciar el problema. ¿No podríamos enviarlo solo al Caribe? Por lo que la decisión final de los magios es fundar una secta igual, pero en la cual Homero no es aceptado. A pesar de esto, Homero se conforma con pertenecer a su familia y sigue su camino. Tal vez con esto quieren lograr que miremos las logias de una manera más amigable, riéndose de las teorías conspirativas. Cuando en realidad, no es ninguna teoría que ellos ocupan los puestos más importantes del sistema, influenciando a la gente para imponer la agenda que más les convenga. Pero, ¿tú qué piensas? En esta serie se puede encontrar un sinfín de simbología y mensajes subliminales. Por eso, déjanos tu comentario si quieres que sigamos analizando otros capítulos. Como siempre, nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para Hechos Fantásticos necesitamos pruebas fantásticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!